J.E. Tours, en su aniversario número 21, te trae las mejores promociones, etiquetes, planes nacionales e internacionales. Ven y aprovecha esta gran oportunidad. J.E. Tours, J.E. Tours. Llama ya a J.E. Tours, 668-0211 y decidete a viajar. Compra y reserva en su aniversario de promociones. Pregunta por tu destino preferido, San Andrés, Cancún, Panamá, Orlando y Boston. Llámanos, 668-021, 668-0211 y en Palmira, 286-6417 o visita www.jetours.com.co.